Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenos días, comenzamos nuestro tiempo de debate aquí en El Braserillo, un martes más. Les acompañamos y vamos a hacerlo con diferentes temas que han sucedido a lo largo de toda la semana. Una semana un poco larga, ya que, como ustedes saben, el pasado martes no tuvimos programa. Un poco llevados por lo que sucedió y en homenaje a una persona, un político, que había fallecido aquí en Castilla-La Mancha, concretamente a la consejera de Fomento, Elena de la Cruz. Vaya por delante, lo primero todo, a la familia socialista, nuestro pésame por el fallecimiento de Elena de la Cruz, pero también por el fallecimiento de Carmen Chacón, que también ha fallecido, lleváis un poco la negra, por lo que se ve. Ahora podremos hablar con la representante, con Guadalupe Martín, y dárselo personalmente a ella. Vamos a hablar de ello, por supuesto, como no podía ser de otra manera, como está, yo creo, en todas las tertulias y en todos los informativos de las televisiones durante estos días. Al igual que también se está hablando de otros asuntos, como por ejemplo, del nuevo anuncio de las armas, de la entrega de las armas de ETA, algo que algunos ya están calificando de, otra vez, de un desarme, entre comillas, más bien falso, un desarme en extraño, porque no se cuadra con la realidad de las previsiones que los investigadores tenían del armamento de ETA. Algo que no es la primera vez que lo hacen, y que bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede esta vez. Aún así, es un paso que ha sido calificado por la mayoría de la gente como positivo, aunque también se pide la disolución completa de la banda terrorista. Mientras esto sucede, siguen habiendo atentados en Europa, durante estos días, todos lo hemos visto, y que están llenando un poco también de obsesión a los españoles. En Málaga, anoche, pues podíamos presenciar como en una procesión, se empezaron a oír tiros que no existieron, al final hubo heridos por una avalancha de personas que huían, no sabían de qué, pero lo típico que sucede cuando hay una congregación excesivamente grande de personas, y se asustan y tienen miedo. Eso viene un poco al hilo de lo que ha pasado en Siria, y también de esa... que, por cierto, en las redes sociales se está adquiriendo bastante protagonismo, ¿por qué? Pues porque están invadiendo, yo me imagino que a todos os estarán llegando, tanto por WhatsApp como por Facebook, vídeos de lo que está pasando en Siria con los niños, de lo que fue ese bombardeo químico que produjo Al-Assad, y que bueno, que en definitiva, aunque lo niega, por supuesto, llevó a los Estados Unidos a atacar una base aérea de Siria, y ahí está la cosa, que si Rusia dice que no se vuelve a atacar, que parece ser que Estados Unidos está pidiendo apoyo internacional. Y por otra parte, se ha ido a mostrar algo de fuerza a Corea del Norte, y no sabemos qué puede pasar ahí, porque ya saben ustedes que en Corea del Norte pues las cosas no son muy normales, por desgracia, y veremos a ver qué sucede. Aquí en casa, pues tenemos por un lado la asignación de los presupuestos generales del Estado a Castilla-La Mancha, el dinero que ha llegado, a pesar de que todavía no está el presupuesto aprobado, lo vamos a analizar brevemente para centrarnos sobre todo en el presupuesto de Castilla-La Mancha. Ustedes saben que hubo el debate de presupuestos regionales y que todo estaba previsto para que los votos del PSOE y de Podemos sacaran adelante esos presupuestos. Pues a última hora, la formación morada decidió no apoyarlos y se fueron al traste. Es decir, de momento estamos sin presupuestos o con los presupuestos del año pasado prorrogados. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora y cuál es un poco la situación que queda en Castilla-La Mancha, sobre todo de cara a ese pacto que existe entre el PSOE y Podemos? Para hablar de todo ello, contamos esta noche con Antonio González Jerez. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Jaime Alonso, del Partido Popular. Muy buenas noches. Alejandro Ruiz, de Ciudadanos. Buenas noches. Fernando Amo, de Ganemos. Buenas, buenas noches. Y Guadalupe Martín, del Partido Socialista. Buenas noches. Bueno, Guadalupe, nuestro más sincero pésame, de verdad, por estos dos sucesos, los dos inesperados que han tenido lugar además en socialistas jóvenes y que han conmocionado a todo el mundo, en general, sea un socialista o no lo sea, primero por la pérdida humana y luego porque son personas válidas que estaban desempeñando una labor importante, una de gobierno, y otra que lo fue, la primera ministra que tuvo en defensa un gobierno español. En fin, me imagino que llevándolo, ¿no? Pues es muy duro asumir la muerte de una persona joven. En este caso es que ha sido la secuencia, en muy poco tiempo, de tres personas jóvenes. Porque fue primero Toño Alonso, sabíamos que estaba enfermo, pero luego después fue Elena de la Cruz, que se sintió indispuesta un jueves y el lunes estaba ya muy mal y el martes por la tarde nos comunicaron su fallecimiento y luego ha pasado escasamente una semana cuando hemos sabido lo de Karma Chacón. Bueno, es muy doloroso y yo creo que esto es muy difícil de asumir y de digerir para todos. Yo quiero agradecer todas las muestras de cariño que hemos recibido toda la familia socialista, de mucha gente, de Ciudadanos, que nos ha mandado un mensaje, que nos ha enviado algún comentario por las redes sociales y quiero agradecer a todos, de verdad, sus condolencias y bueno, lo hacemos llegar a sus familiares como buenamente podemos, porque la verdad es que para ellos está siendo tremendamente espantoso esto. En el caso de Elena, una persona, no se puede buscar explicación a la muerte de una persona joven, pero en el caso de Elena, que estaba bien, que era una persona tan jovial, tan alegre, tan trabajadora y tan brillante, una mujer tan brillante y tan cercana a nosotros, pues nos ha dolido especialmente por la cercanía. En el caso de Karma Chacón, pues era una referencia para muchísimas mujeres, porque fue la primera mujer ministra de Defensa, rompió muchísimos techos de cristal que ella se fue encontrando a lo largo de su carrera política. Y bueno, yo sí sabía que tenía una enfermedad cardíaca, pero es que Karma Chacón, toda esa vida que nos ha ido demostrando de fuerza, con 46 años que ha fallecido, han sido día a día una lucha contra la muerte, porque Karma Chacón tenía una enfermedad cardíaca muy grave y ha sido una gran suerte contar con ella, 46 años, pero eso no quita que lógicamente que nos produce una profunda tristeza ver que ha fallecido de una forma también tan rápida, tan inesperada, y bueno, tanto la una como la otra dejan. En el caso de Carmen, un hijo de 8 años, en el caso de Elena, una niña de 10 años, y bueno, la familia lo está sufriendo de forma, pues eso, pues con mucho dolor, no se puede decir otra cosa. Muchas gracias a todos, yo creo que lo hemos sentido todos, porque eran dos referencias políticas importantes. Si queréis añadir algo sobre este tema, Antonio. Bueno, sí, una coincidencia fatal, que desde luego nadie se podía esperar, y toda muerte es muy triste, pero como decía Guadalupe, lógicamente la juventud de una persona cuando muere en plena plenitud, valga la redundancia de su vida, pues lógicamente te impacta muchísimo más. Se da circunstancia además que las dos han fallecido por una enfermedad que es muy rara en cada una de sus, de ese tipo de enfermedad. En el caso de la exministra de Carmen de Chacón, creo que era un caso cada 500.000 o cosa por el estilo, así que, y en el caso de Elena, que todavía incluso yo creo que es más trágico, porque yo lo comparo con una especie de accidente que no esperas. Ella no tenía detectada ningún tipo de enfermedad, sino que, bueno, en esas primeras, el jueves anterior, en un pleno de las Cortes Regionales, se empezó a sentir mal. De hecho, estaba interviniendo desde la tribuna, y le dijeron que se sentara en su escaño, pero no pudo seguir interviniendo porque se notaba muy mal. Y ahí, en prácticamente dos días, porque aunque estuvo cuatro, en el segundo día ya prácticamente estaba, en fin, se veía que el desalance iba a ser fatal. Y también es una enfermedad muy extraña. Ha sido una serie de coincidencias en el tiempo y en las circunstancias, que verdaderamente lo hace todavía, si quieres, más sorprendente y más doloroso. Bueno, pues desde el Partido Popular lo hicimos en su momento y lo seguimos haciendo. Nos sumamos al dolor de la familia socialista, trasladar nuestras condolencias y poner en valor la importancia de estas dos grandes mujeres. Yo creo que por encima de las discrepancias está un fin común, que al final eran dos mujeres luchadoras que creían y amaban en lo que hacían, tanto Elena, que es cierto que siempre tenía una sonrisa y que era una mujer... Yo no tenía una relación estrecha con Elena, he coincidido en algún acto con ella, pero pues eso, se la veía muy involucrada en su trabajo y amando a Castilla-La Mancha. Y Carmen Chacón, coincido con Guadalupe, es una mujer que fue rompiendo moldes, que si algo podía yo destacar a nivel personal es que su recuerdo, en cierto modo, puede llegar hasta a empobrecer un poco la figura de sus compañeros actuales del Partido Socialista Catalán. Ella misma, dentro de su formación, era una mujer que tenía muy claras sus ideas, que luchó por ellas. Creo que ningún militante o ningún dirigente del Partido Socialista Catalán ha gritado tantas veces y con tanta fuerza viva España, viva el rey y eso también lo hace o lo ha hecho sin una mujer diferente. Por lo tanto, de verdad que nuestro reconocimiento, nuestro cariño, así lo hizo la presidenta María Dolores, en ambos casos, acompañando a la familia y de verdad que ojalá tengamos la suerte de que no se repitan en ningún sitio porque no es entendible, no hay una justificación para estos casos. Bueno, la muerte de Elena sobre todo ha sido muy cercana en Guadalajara, fue compañera mía de pleno durante un tiempo y además en Guadalajara todos nos conocemos desde tiempo antes y yo sí que quería dar un matiz porque le estamos dando el pésame a la familia socialista, pero nos olvidamos de una gran familia de Elena, que es la familia de la Escuela de Arte. Realmente Elena vivió por y para la Escuela de Arte de Guadalajara. La huella que ha dejado allí es muy importante, sus amigos estaban completamente destrozados y es una auténtica, pues no sé si se puede decir putada, pero realmente es que es una auténtica putada. Lo de Elena y yo veía ahora además a Magdalena Valerio en las imágenes que salen, también una mujer fuerte, también una mujer socialista, también una mujer que ha luchado y que lucha contra una grave enfermedad y bueno, son ejemplos de superación. Elena no le ha dado tiempo, decía una de sus amigas que si hubiera tenido tiempo hubiera salido y posiblemente es verdad, Elena aunque solo fuera por cabezonería, si hubiera tenido tiempo hubiera salido. La vida no le ha dado ese tiempo, deja a un marido evidentemente desolado y una hija muy pequeña, igual que en el caso de Karma Chacón y una lástima, realmente no se puede decir mucho más. Allí en Guadalajara, pues evidentemente ha caído como un jarro de agua fría, porque aunque la tuvisteis adoptada en Toledo durante algún periodo de tiempo, pues realmente Elena siempre llevó sus colores a mucha gala y si acaso, pues mira, casi agradecer la velocidad, igual que nos la ha llevado pronto, pues casi agradecerlo también, ¿no? Porque ver a una persona tan activa como Elena en una situación de enfermedad alargada en el tiempo, yo creo que hubiera sido también insoportable. Así que una lástima, no estropésame y nada, y ahora pues por desgracia continuar. También un apunte final. Muchas veces de la política solo vemos la corrupción, los chantajes, la parte judicial de la política. La política también tiene mucho de dejar la propia vida y de dejar a la propia familia para ponerse a hacer kilómetros. Karma Chacón en su día y Elena ahora mismo eran un ejemplo de dejar tu vida personal, tu vida familiar y dedicarte a hacer kilómetros por la región. Y como decía además el compañero, y morir, como han dicho algunos medios, con las botas puestas, donde ella tenía que estar en el pleno del Parlamento. Y bueno, pues un ejemplo para todos y una lástima. Fernando, ¿sí? Pues sí, pues yo también me quiero unir al profundo dolor que siento. Yo no conocía personalmente a Carmen Chacón, pero sí a Elena de la Cruz, que era mi consejera. Soy funcionario de la Consejería de Fomento y para nosotros, desde luego, ha sido un trauma, un golpe muy fuerte, inesperado y realmente emocionante. Hemos pasado unos días con una gran pena, porque realmente Elena ha dejado huella en la consejería, mucha huella, y en fin, no sé, yo desde aquí quiero proponer al Gobierno que aproveche, que honre la memoria de Elena con un certamen, con un premio, con algo, que podamos seguir recordando su presencia durante tiempo. Y en fin, no sé, realmente me siento emocionado, porque aunque los funcionarios de tropa, no solemos tener trato con los políticos que están por encima de nosotros, sí que en este caso, pues el comentario más habitual que hemos tenido todos es que realmente no parecía una consejera. O sea, tomaba café en la cafetería, guardaba la cola con profundo respeto con todos, y o sea, que realmente era una persona sencilla, humana, educada, jovial, y realmente es una pena que nos haya pasado esto a todos y nada más. Y bueno, aprovechar también, pues para dar la enhorabuena a mi nueva consejera, Agustina, también compañera también de Braserillo, y desde aquí, si nos está viendo, pues yo sí que me gustaría darle un consejo, que cuando ella piense qué puede hacer o qué no puede hacer, que piense qué habría hecho Elena en su lugar, que yo creo que seguramente acertará la mayor parte de las veces. Sí, yo quería además comentar una cuestión personal que me ocurrió con ella, porque fue invitada a un foro de ABC hace un año, un foro sobre el agua, y la verdad que la mayoría de las personas que intervenían allí eran de Murcia, o sea, imaginaros, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, en ese foro del agua, que había más personas de Murcia. Bueno, pues con esa eterna sanrucha que siempre tenía y demás, pero también con mucha firmeza, defendió los intereses de esta comunidad de manera, diría que brillante. De hecho, después tuvimos una conversación y a mí me causó en ese día una gran impresión, porque, digamos, está un poco rodeada por políticos que tenían otro pensamiento diferente, pero ella lo mantuvo con firmeza. Muy bien, bueno, pues efectivamente, Agustina García, contertulia, el bracerillo, me gusta, me encanta que nuestros contertulios asciendan políticamente y que tengan responsabilidades. Desgraciadamente ella vendrá poco por aquí, ya normalmente, es lógico, tiene ya una responsabilidad política de consejera, en cualquier caso, Agustina, enhorabuena, y aquí tienes tu casa, para que cuando quieras venir puedas hacerlo. Bueno, nos centramos ya, si os parece, en la actualidad, el desarme de ETA. Antonio, venga, tú que estás puesto en las noticias de la banda terrorista. Vamos, no, no tengo esa especialidad, pero bueno, lógicamente son muchos años. Nos ha acompañado, desgraciadamente nos ha acompañado durante toda nuestra vida este fenómeno tan desgraciado. Y bueno, yo creo que, en fin, este acto que se produjo el fin de semana, pues, en fin, para mucha gente ha sido una especie de paripé también, ¿no? Es decir, realmente se ha producido el desarme de ETA. Es que yo creo que se ha querido escenificar de una forma muy visual, pero vamos a la realidad. Y yo creo, sinceramente, que si ETA hubiera estado totalmente vencida, pues ahora la rama política que nos representa, pues no estaría en instituciones. Esa es mi opinión. También creo que, por ejemplo, no todos han cumplido las penas íntegras. Eso también, de cara sobre todo a las víctimas del terrorismo, pues es una cuestión que hiere mucho, es inadmisible. Y no solamente cumplir integral las penas, sino también que esas personas detenidas declaren sobre esos atentados que no están esclarecidos. Hay que tener en cuenta que hay 312 atentados que todavía no tienen un culpable determinado, con cara y ojos, ¿no? Y eso, imagino que, vamos, imagino, seguro que para las víctimas del terrorismo, pues es bastante duro. Y luego también, pues el hecho material de ir allí determinadas personas a zuros, a sitios donde están concretamente las armas, que no sabemos si están todas las armas, que esa es otra, pues hombre, además van como testigos, con lo cual no se les puede imputar. Es decir, es una escenificación creo que forzada y que, digamos, esa herida que tiene el pueblo español durante muchísimos años, yo creo que no está cerrada, desgraciadamente, aunque se quiera escenificar. Jaime. Bueno, pues yo coincido con Antonio. Lo que se vivió el otro día es una gran mentira. Es una gran mentira y yo creo que no, además está planificado y escenificado simplemente para intentar ganar una baza comunicativa de cara a la opinión pública externa a España. Si de verdad la banda terrorista quiere dejar de desistir, yo creo que los pasos a seguir son claros. En primer lugar, como decía Antonio, hay que esclarecer los numerosos asesinatos que todavía no tienen un culpable. Tienen que entregar todas las armas, pero no hace falta para entregar las armas coger y, bueno, montar un circo mediático. Simplemente ponerlo en conocimiento de los cuerpos de seguridad del Estado, simple y llanamente. Y yo creo que algo muy importante que debemos tener en cuenta es imprescindible un arrepentimiento pleno y real. De verdad, que parte del corazón. Yo creo que las víctimas del terrorismo han sufrido mucho, el pueblo español ha sufrido mucho, y es, aquí no es cuestión de buscar culpables ya ni siquiera ni vencedores ni vencidos, pero sí que tiene que haber un arrepentimiento y pedir perdón para que, por lo menos, esos padres que tienen que seguir llevando flores o esos maridos, hablábamos antes del fallecimiento de nuestra consejera y de la exministra, pues cuando, es decir, una familia no encuentra explicación para estos fallecimientos, pero cuando a un familiar querido le asesinan a alguien, la búsqueda de la explicación es mucho más complicada todavía, qué menos que pedir perdón. Yo creo que los motivos que llevaron a estas personas a poder asesinar, mira, los dejaremos en un segundo plano, pero un arrepentimiento real es imprescindible para poder, por lo menos, encontrar algo de paz en esa familia. Yo tengo compañeros en el Congreso, está Marimar Blanco, está Jaime, que han asesinado a un hermano suyo, a Marimar, a Miguel Ángel, y efectivamente, yo creo que simplemente, simplemente ellos demandan, por lo menos, que se puedan esclarecer los asesinatos y un arrepentimiento, pedir disculpas, por lo menos, que menos, ¿no? Alejandro. Bueno, yo creo que aquí no podemos pecar de ingenuos, es decir, cada uno está jugando sus bazas, el gobierno las jugó en su momento con los temas de las aplicaciones de esa famosa sentencia europea que permitió determinadas escarcelaciones y que nos hizo pensar que podía existir una hoja de ruta con el terrorismo de Tarra, pero sí que es verdad que la banda también juega sus bazas. Ahora mismo, realmente, la fuente de financiación ha cambiado, mientras antes era la extorsión y el asesinato, cuando, por fin, la parte política de la banda terrorista ETA entra en las instituciones, pues ahora mismo la financiación del entorno a Berchale, pues bueno, pues ya tiene una financiación que además viene del Estado español y eso no le es ajeno a la banda terrorista. Ellos juegan con sus cartas mediáticas, como también decía el compañero, y juegan también con la influencia del PNV, que también ha jugado aquí y que también juega sus cartas con el gobierno, es decir, aquí al final hay una especie de paripé donde cada uno, pero el gobierno también, pues bueno, pues intenta jugar una baza y arrimar el asco a su sardina. Realmente, sí que hay una buena noticia si ETA deja de matar. Cualquier delincuente que abandona el camino de la delincuencia, sea una banda criminal o sea un delincuente particular, siempre es una buena noticia. Entonces, desde ese punto de vista tendremos que ver el vaso medio lleno, pero no nos olvidemos que queda mucho recorrido por delante, como decían, hay más de 300 casos sin esclarecer que no pensemos que la banda terrorista nos va a ayudar a esclarecerlos, hay armas sin aparecer que no pensemos que la banda terrorista nos va a ayudar a encontrarlas y tenemos una situación que sigue siendo todavía muy complicada con los presos en las cárceles, con las dobles vías que hay en el sistema carcelario de los propios presos etarras, donde hay una parte que se ha bifurcado de la idea original y hay otros que mantienen, etc. O sea, que el asunto es más complejo, creo, que el que se nos intenta escenificar. Como en casi todo, esperaremos acontecimientos, pero si bien es cierto que cada día que no hay un asesinato en España a manos de la banda terrorista ETA, bueno, pues es un día positivo y esa parte también tenemos que valorarla. Bien, vamos a ir a publicidad y después escuchamos la valoración de Fernando Amo y de Guadalupe Martínez. Hora de hacer la primera pausa, volvemos dentro de unos instantes. No se vayan hasta ahora.